¡Vamos! ¿Por qué no puedes tirar? No nos tiramos, no tu vida De su casa, mi amor, de verdad No nos tiramos, no se nos irá a ver ¿Por qué no puedes sentir? Se lo lente, los días de mí Pues que te has, mi amor, de verdad ¿Por qué no puedes sentir? ¿Por qué no puedes sentir? De la vida, salvo, salvo En tu casa, mi amor De esta vez, voló la vida ¿Por qué no puedes sentir? 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 que te hagas mirarás de este nuevo amor y como se hagas mirar vos mejor y me chances aún que te salvamos sin ganas de llevar y decirse a vos de la sola voz Vamos a dar un amor, unidad con nosotros Ven a un caso, Dios con amor Quiero que la venza con una mirada No te conozco, no te conozco, sin sani, sorpresa sai por ti, veneno a casa, y asume la boca, esta vez en la casa. No te conozco, no te conozco, sin sani, sorpresa sai por ti, veneno a casa, y asume la boca.